Gracias. Sergio, brínquate para grabarte. Hay mucha luz ahorita. Por arriba, pásale por un lado. Querían rutitas, cabrones. Si las turbinas peruanas se desarrollan por aquí. Esta es la guía que haces. Las curvitas no se tienen, no se te gustan. Este es el poquillo que tiene. Las turbinas. Está cabrón, de todo modo. Es que Cajemara no es para eso. Tiene muchos huevos. Es muy chingona, pero es más freccea. La pinche camioneta de la López, hasta con los focos, jala la verga. Jala bien duro. Oye, ¿qué pasa en el FJ? De volada esta pelota. Ahorita te decía que hay luz para grabarte más ching, para que salga. Tiene que caer otra vez. Tiene que caer otra vez. Veinte veces. No es de vuelta. Veinte y revés a todos. Porque no flexes a madre pues. Se queda pegado. Se queda pegado. No es de huevos el peso ese. Es de falta de flexión Él aventó siempre ¡Ea, ea! Aquí está el Sergio Duarte A todo lo que da Con el Suzuki que no se raja ¡Vámonos, recio! Ahí va ¡Qué vale madre! Quería rutita, cabrón Mira Es Suzuki si carla machín, güey Mira Como si nada, mira ¡Ea, ea! ¡Cómprense un Suzuki! Si la quieren contorrear machín Ya se lo aventó el güey Mira el hecho Allá está la TJ atorada Y el Suzuki le va a pasar por arriba Ah, viene atorada Es que no flexea ni más Tiene muchos huevos Son 4x4 y 8x8 y 64 Es lo más cabrón que hay, güey Y lo que acumule Y lo que acumule Y lo que acumule además ¿Esa? A esa sí le falta mono Pero le falta muy eco Le falta mono No, esos jalan a los pendejos, güey No se atoran, ¿eh? No, se atoran pura madre La Black Vesco es la que se va a llevar la noche ¿Eh? 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 ¿Qué? ¡No, por diablo! ¡No, por diablo! ¡No, por diablo! Cuando se volvieron a hablar Mira, mira, mira ¡Pusulto, pusulto, pusulto! Mira, aquel que pega chingado Mira ¡Sanfumadre! Querida, ronquita, cabrón A ver, grábale, 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 no, grábale el YouTube ¡No, por diablo! 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 La gente se va a hacer violar la otra madre aquella. Grábalo, grábalo, grábalo. ¡Ay, Bahía! No lo voy a querer vender. Este es el primer carrito que hace pirueto. Malabares. Ahí está, ahí sale. ¡Al otro lado! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el letrero? CD no disponible, dice. ¿Eh? No disponible, conectes a internet.